Personas vapuleadas, personas lesionadas con arma blanca, más que todo esto se da del sexo masculino. Tal vez porque andan altas horas de la noche y a veces se dan estas emergencias temprano. ¿Ese tipo de casos son los más frecuentes que comandos atienden? Así es. Son los casos más frecuentes. A veces los traen aquí a la base para ser atendidos y luego trasladarlos a un centro hospitalario.